Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. Muy, muy buenos días. Gracias por su sintonía. Fíjense que rápido, ya es lunes, ya estamos iniciando laboralmente esta semana y ojalá que sea todo hecho con buen ánimo, con buena disposición. Espero que hayan descansado el fin de semana o que hayan hecho cosas diferentes que les permita decir, ay, que me hacía falta llegar al fin de semana, ya cargué pilas y ahora a todo lo que sigue. Y es que todos los días, cada uno de esos días, los que hemos vivido y los que nos falta por vivir, pero hoy, 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 poner nuestra intención amorosa, nuestra alegría de ir descubriendo en cada momento instantes mágicos, ir descubriendo la riqueza que somos, reconociendo lo que somos, lo que hemos hecho hasta el momento, agradecidos por todas esas oportunidades. Entonces, algunos momentos han sido difíciles, pero de todos hemos tratado de sacar lo mejor para ir por lo que sigue, ya con esa experiencia y siempre sin dejar de sorprendernos, sin dejar de decir, ay, es que esto qué interesante, es que esto me va a servir para tal, para tal. Eso es lo que nos permite estar aquí y ahora con un pensamiento joven, que es de lo que se trata, porque los años están, yo les aseguro, más en la mente que en lo que cronológicamente dice ahí, que tu acta de nacimiento, y esa es otra cosa, esa, ocúpala para cuando tienes que dar tu RFC, ¿verdad? ¿Ve? Que es cuando uno hace cuenta, ah, pues sí, soy de tal año, pero de otra manera, pues no, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vives cada día? Y fíjense que hoy es Día Mundial de los Cuentos de Hadas. Dice que esto tiene su origen en los Estados Unidos, para muchos son historias contadas con el objetivo de arropar a los más pequeños del hogar y encaminarlos al reino de los sueños. Bueno, no creas eso, ¿eh? No se queda en esas edades de niños. ¿Cuánta gente nos sigue contando cuentos de hadas? Y los creemos, porque o nos conviene creer ese cuento de hadas, o somos de los que andamos contando cuentos de hadas, y a la mera hora nada, puro cuento. No sé qué piensas al respecto, mi querida Meg, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Miguel, buenos días. Me encantó, puro cuento, puro cuento. Puro cuento, y uno sabe. Tú sabes, cuando alguien llega y nada más dices, ¡ay, puro cuento! Pero bueno, hay que saberlo, disfrutar mientras te lo cuentan, pero que no te lo creas completamente, porque si no, luego caes en las redes de esos cuentacuentos, amiga querida, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yaneth, me encantó cómo empezaste el programa. Como siempre, tienes un tino maravilloso, desde la música y todo. Yo creo que lo que decías, este es el último día de nuestra vida. ¿Qué pasaría si fuera el último día de tu vida? ¿A quién caramba le importa cuántos años tienes? Bien dijiste, la edad es, te dice cronológicamente qué año viviste, pero no hace nada diferente. Lo que hace diferente es entender que estamos de paso y en el paso hay que estar muy felices día con día en lo que estamos viviendo. Porque fíjate, mi Yaneth, que estamos perdiendo hoy mucho, mucho tiempo de nuestra vida en este querer que la vida no avance, como que los años no nos pasen. Y ese es un gran error, porque no se trata de cuántos años tienes, sino cuántos años tendrías si tú no supieras tu edad. ¿De cuántos te sientes? Exacto. Como cuando no hay espejos, ¿verdad? ¿Cómo te ves interiormente? Porque pues el espejo dice una cosa, pero interiormente es otra. Claro, claro. Y aquí el asunto es que no nos han hecho entender que desde que nacemos empezamos a envejecer. Claro. Desde que nacemos y vas haciendo etapas de transición y en cada etapa de transición hay un valor que se llama experiencia. No es pérdida, siempre es ganancia. Pero no sé en qué momento nos dijeron que envejecer es dos puntos igual a que a cierta edad es la decadencia, la obsoleto, ya no sirves, eres el bulto pegado a una televisión. Porque eso hemos aceptado hacer. Exacto. Porque esa es una acción que hemos aceptado como una verdad, lo cual no es. Porque Janet, tú y yo estamos viviendo la edad, a esta edad nuestras abuelas estaban verdaderamente con su chondito de canas, sentaditas, esperando que la muerte llegara. Sí, estaban. Si es que estaban, exacto, si es que la lograban vivir, ¿no? Entonces, aquí fíjate que en nuestras manos sí está el valor de aceptar, pero también de cuidar, porque el cambio está en cómo trabajas desde tu biología. Este cuerpo me va a durar más, entre más lo mueva, entre más lo alimente mejor, entre más claro tenga propósitos de existir. Que no depende de nada de la afuera, sino de ti adentro, adentro, Janet. Es que este viaje que tú y yo cada vez que nos vemos, a lo mejor yo siento que hasta lo repito mucho, es que el viaje no es afuera. A la edad que tengas, a la edad que tengas, yo doy clases y digo, no, no, hay personas de 30 que parecen de 80. Absolutamente. Y hay de 80 que parecen de 25. Y no porque se vistan, ya sabes, de alguna manera que no corresponde a su edad. No, no, no es eso. Es cómo reaccionan ante cada situación. ¿Cómo traen los ojitos pispiretos por todo lo que van viendo, por todo lo que van aprendiendo? Bueno, hasta ese traguito de café que a veces la gente se lo toma a la carrera o un jugo, un juguito sabroso, chiquito en la mañana. Dicen, mmm, mmm, qué rico. Y otros se lo toman, glu, 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 glu. Ay, no sé qué. Ahí está. Yo creo que como estamos en esta etapa que oímos mucho el anti-aging, es como no aceptes que vas a envejecer. Yo estoy de acuerdo. Yo tengo un decreto que todos los días lo manifiesto, mi juventud eternamente vigorosa. Qué bonito. Para mí es que esté entera, entera para trabajar, para disfrutar, para viajar, para compartir, para vivir lo que me toca vivir. El proceso, mi Janet, es que si los medios de comunicación, esta sociedad, no nos estuviera impactando con tantas cosas que nos dicen que no están bien tus arrugas, que no está bien, que no está bien. Y yo veo de verdad que ya personas jóvenes de 30 años ya están pensando en qué hacerse cuando tienen una cara hermosa. ¿Tú te acuerdas a tus 30 haber pensado en que estabas arrugándote? Ay, claro que no. Claro que no. Y, o sea, claro que no, te reías a carcajadas y, ay, yo me asolabas, hasta me ponía Coca-Cola para arsolearme, ¿no? O sea, la antítesis de cómo puedes cuidar la piel. O sea, ¿qué pasa aquí? Es, en el anti-aging es como el anhelo de vivir más. La pregunta, ¿quieres vivir más o mejor? Eso. No, esa es la pregunta. Porque es comprensible, pero también vemos cómo podemos honrar este proceso, aceptando lo que es, lo que es. Janet, tú y yo llevamos una vida trabajando y es lo que es, pero la pasión te da vida. Es la pasión, es la pasión los que nos mantiene. Y qué honro me da, básicamente, por mi experiencia. ¿Te acuerdas antes cómo se honraba, cómo se honraban a los viejos? Claro. Porque eran los que tenían la sabiduría para el clan. Así es. Ahora es como, hazte para allá porque estorbas, porque perdemos, ¿sabes qué? Empecemos a envejecer cuando dejamos de movernos. Eso, qué bueno que lo estás diciendo. Cuando dejamos de movernos. Cuando empezamos a decir, yo no puedo. No, no, no. Siempre puedo. Siempre puedo. Y ves personas muy mayores, lo que decías, bueno, haciendo todavía programas de televisión, películas. Y están enteras. Bueno, yo creo que puedes decir eso. Siempre puedo si quiero. Porque hay muchas cosas que puedo hacer, pero no quiero, no se me antojan. Y eso me da juventud incluso y me felicito y digo, fui capaz de decir no a esto que la verdad a mí no me llena. Y, pero puedo decir no, estoy dispuesto a pensarlo, a pasarlo por mi cerebro y decir, no, gracias. Claro, claro. No vas a todas. Claro. No vas a todas. Pero cuando vas, vas con el corazón por delante. Ah, no, bueno. Vas completa. Entonces, a ver, envejecer con gracia que muchas, bueno, hasta una obra de teatro y que así se llama, y libros y demás. ¿O cómo le pondrías tú, mi querida Meg? Yo le pongo envejecer con ese. Ah, qué bonito. Porque tiene que ver con el ser. Envejecer es un arte. Ah, qué bonito. Y el arte es voltear a ver adentro de ti lo que nunca jamás envejece. Ahí lo dejamos. Vamos al corte. Regresamos con nuestra querida Meg, que hoy nos trae una lección de el arte de envejecer. Envejecer. Escríbelo así ahora. Y la S mayúscula. Envejecer. Volvemos. En la mujer actual, nos interesa tu bienestar y el de tu familia. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290. Y 55-5279-5790. Y 55-5279-2290. Que bueno que siguen aquí en el programa La Mujer Actual. Hoy que estamos con Meg. Iniciamos la semana de la mano de Marielena González Leite, que me fascina que venga. Camina a ti, ya sabes. Y estoy muy contenta por las preguntas del público, porque esto nos ayuda a ir conformando todo lo que queremos escuchar, las respuestas que queremos escuchar de Meg. Claro, no las vamos a alcanzar a terminar todas, gracias en verdad a todas las personas que se están comunicando. Y les tengo una gran noticia, porque si tu deseo es cómo empezar a trabajar la autoaceptación, la edad que tienes hoy, yo te invito porque Meg va a dar un interesantísimo taller. Este, ¿cuándo va a ser? Danos la información Meg, para las que les están preguntando. El próximo, de este martes en 8, empieza el día 5 de marzo, son cuatro clases. Cuatro. Y es esto que yo siempre digo, Janet, no es información, es qué hago y cómo volteo a lo que yo estoy tratando de decirte, envejecer, ser. Hay que ir más allá en el valor de a qué vine a este planeta Tierra. No, 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 no vine nada más a siempre estar bonita o guapo. No, vine a servir, a dar, pero yo tengo que estar muy llena adentro para poder darle al otro. Y si no hay aceptación, no hay transformación, Janet. Hay desencanto, hay depresión, hay si engordo, si la piel se me hace diferente. A ver, esto que ven enfrente es lo único que tengo. Y lo único que sí puedo hacer es decir, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para ser la mejor persona que puedo ser para el bien de los demás. Yo no quiero ser carga para nadie, el contrario. Siempre, o sea, he elegido trabajar el interior porque ahí es donde tengo las respuestas. La vida es como el trapecio, mi Janet, te avientas al vacío todos los días. Como mi concepto es que yo me voy a ir de este plano, como lo aprendí en mi mamá, sana. Ah, pues, ¿qué crees? Hago todo para estar sana. Y la salud no es que comes, es que mantienes en tu mente, en tu corazón, cuánto liberas a las personas, cuánto perdonas, cuánta alegría te provoca tu actividad. La que sea que hagas, no es un asunto de profesión, es un asunto de amor a lo que uno que hace, a lo que uno hace. Porque es, yo creo que tenemos que creer que podemos vivir sanos. Nos metieron una información, una cantidad de creencia que con el tiempo todo se va echando como a perder. No, perdón, la máquina está hecha para sostenernos, siempre y cuando el aceite la provoque, la lleve. Pero está acá arriba, mi querida Janet, no es un asunto de, yo me hago mis estudios, yo hago todo lo que me dice la inteligencia, que sí debo de hacer. Voy al dentista, me hago mis andales, todo, y me tomo mi suplemento, todo afuera, sí. Sí, pero aun si yo hiciera todo eso y estuviera muy amarga, a ver, ¿qué pasa? Es, si yo puedo darme cuenta y considerar que puedo vivir sin enfermarme, cuando me pega algo digo, es temporal, no me voy a morir. Eso, esto va a pasar. Esto va a pasar. Esto es, ¿por qué? Porque cuando tú crees que vas a enfermar, te le estás dando la información a tus células de que se van a enfermar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿qué vemos y qué escuchamos? Claro. Porque todo te enferma. La salud depende de qué estás sintiendo, pensando y en qué crees. Y aquí la pregunta para ti es, ¿qué es para ti envejecer? ¿Cómo lo ves? Porque si tú lo ves ahí enfrente y dices, guácala, pues entonces, ¿así va a ser? Pues sí. Pero yo necesito, sí, yo necesito trabajar en mí, o sea, ¿qué puedo hacer? Janet, lo hemos dicho, en el ser es mi conexión con lo que vine a ser, no pretender ser, ¿no? Porque el vehículo no me lo voy a llevar. Ay, qué bueno estuvo eso. Hiciste un juego de palabras muy interesante. Me encantó. Sí, es como, a ver, yo vengo a ser y eso es lo que me voy a llevar. Así es. Yo le estoy apostando a un trabajo cotidiano más allá de este cuerpo físico, que se ve en mi mirada, se ve en mis acciones y es una procurar. Fíjate lo que digo, procurar, Janet, porque nadie ha llegado, y si dice que ha llegado, horror, de tratar de ser muy coherente con mi corazón. Y tú dijiste hace ratito, hay cosas que yo ya no quiero, pues ya no quiero, ya está. Y todo el mundo me dice, ¿cómo has cambiado? Ajá, fíjate, ¿cómo has? Sí, 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 o sea, sí, sí. Ahora me tomo más tiempos para descanso, ahora me pongo a ver la vida pasar, ahora tengo, gracias al Zoom, tengo una libertad deliciosa de tiempo, conecto con otras personas, me voy con amigas a un concierto. O sea, restableces unas conexiones que antes yo dejé de hacer porque pensé que lo único importante era el trabajo. Que yo valía de acuerdo a lo que hacía y punto. A lo que hacía, es correcto. Y sabes que aquí es la voluntad de querer avanzar a la edad que tengas. Nos estén oyendo jóvenes, muy jóvenes, de edad madura, y la nueva longevidad es que nosotros estamos en la nueva longevidad. Así es. Ya no es la tercera edad, no, 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 la nueva longevidad. Que somos personas muy, muy competentes, muy en lo que estamos haciendo, donde la cronología de los años nos dice que nacimos en tal edad. Pero no soy eso. Soy más allá de una edad. Y esto que decías, ¿qué vas aprendiendo cuando estás en el ser? Fíjate, Jané, la prudencia. La prudencia, te vuelves paciente. Es como, eso es la conquista, ser prudente. Es, yo creo que ser prudente es la inteligencia de los valientes. Ay, qué bonito está eso. Es la inteligencia de los valientes, ser prudente, quedarte calladita, ¿no? Es una virtud, una virtud para actuar de manera justa, moderada, ¿no? Es una, digamos, yo lo pongo así, como con sensatez, pero también con templanza. Sí, ahí es mucho cuidado, porque a veces no abrimos la boca, pero tu lenguaje corporal está diciendo todo y es terrible. Aguas. Sí, es como, ser prudente, voy a poner un ejemplo para que nos, para ponerlo más claro, es dejar de querer componer a los demás. No están descompuestos. Te aviso, no están descompuestos. Han elegido estar así. Sé prudente, quédate callada. No les digas, yo que tú, mi hijita, yo que tú, mi hijita, tu edad, yo haría, ¿eso a ti te hace bien? Si no te lo piden, ¿por qué te metes? La prudencia implica un crecimiento espiritual, Jané. Fíjate lo que te estoy diciendo. A mayor prudencia percibes más posibilidades, porque no te vas de bote pronto. Exacto. Entonces, es cada palabra, cada idea que yo decido que la traigo a mi vida. Claro. Lo que quiero para ti, siempre lo digo, Jané, lo decimos, lo quiero para mí. Y yo lo digo, quiero es tu bien. Claro. Y si tú estás pasando por un tránsito de enfermedad, te puedo acompañar muy contenta, sin juicio. Ni te voy a dar una lección de, ah, no, 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 no. Sí, pues si es que lo que deberías de haber hecho y si hubieras comido y si no hubieras fumado y si hubieras... ¿Qué me importa? Estás ahí. Ser prudentes. Entonces, ¿cómo te ayudo? ¿De qué manera te soy útil? Porque yo no cambio a nadie. No voy a cambiar a nadie. Y en el ser hay algo maravilloso. Aprendes a respetar el libre albedrío del otro. Por supuesto. Aunque sea una vida desastrosa. Desde tu punto de vista. Desde lo que yo veo. Exacto. Porque es desde donde yo lo veo. ¿A poco no está precioso? Yo ya quiero que muchas amigas mías... Ay, a mí menos, ¿sabes cómo me duele? Que es martes y yo estoy aquí trabajando y no llego a tomar estos cursos preciosos que das, mi querida Meg. Repetimos, es el inicio, este martes 5 de marzo, o sea, de mañana en una semana. De mañana en 8, de 7 a 9 y media de la noche, cuatro clases vía Zoom. Así que vivas en donde vivas, vas a poder aprender de esto, de este curso en línea con Meg. Envejecer es un arte. Pónganse en contacto con Meg. Aseguren su lugar. El cupo es limitado. 5-5-80-50-93-60. 5-5-80-50-93-60. La página Meg.mx en Facebook, en Instagram, en YouTube. Camina con Meg. Y digan que escuchan a Meg aquí en el programa La Mujer Actual, en donde tengo el privilegio de reunirme con esta mujer a la que admiro y quiero desde hace muchísimos años, igual que ustedes. Ya son muchas décadas caminando con Meg. Así que, únanse y ya vayan pidiendo de una vez su lugar. Meg, te quiero. Y nos encontraremos en el próximo. Seguro. Gracias. Sí, qué bien, Meg. Gracias. Nos vamos al corte. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. Arrancando la semana de la mano. Juntos. No te sientas ni solo ni sola. Somos un equipo, una comunidad. La Mujer Actual. Volvemos. Dale click a nuestra página en Facebook. Janet Arceo y La Mujer Actual, Figura Pública. Y entérate de todo lo que pasa antes, durante y después del programa. Se quieren ir de viaje, yo les voy a decir cómo, pero antes le mando un abrazo y un beso a Marisa Dávalos, que ayer fue su cumpleaños. En un ratito le vamos a poner el popellazo matutino. Marisa, que pases de verdad una semana especial, porque arrancó ayer tu cumpleaños, pero seguro vas a estar celebrando toda la semana. Y nosotros, desde el programa La Mujer Actual, te mandamos todo nuestro cariño con los mejores deseos de que estés sana, contenta. Hola, eres una fiel radioescucha de este programa y yo sé que vives todo lo que aquí platicamos. Y una de las invitaciones, ya lo decía Meg hace un momento, el tener deseos de salir, el tener deseos de viajar, el tener las ganas de conocer a otras personas. Es que no tengo con quién viajar. Eso es lo padre, que te puedes unir a un grupo de personas. Algunas viajan sin acompañante y ahí se vuelven parte del grupo, de una comunidad de viajeros que vamos con todo cuidado en una invitación que nos hace Germán Pérez. Él es guía en turismo comunitario, cultura, aventura y naturaleza. Germán siempre nos trae propuestas buenísimas. Y hoy me trajo café. Ay, Germán, ¿de dónde es este café riquísimo? Recién molidito, delicioso. Excelente, Janet. Buen día. Estamos aquí, felices, contentos aquí en tu programa. El café es de Cochalan. Ay. Es café orgánico de Cochalan. Pero huele diferente, este sí huele. Sí, claro, es un café recién tostado, recién molido. Y me trajiste canela. Canela, exactamente. Es canela de ahí del pueblo. Es canela que se produce en las comunidades de la zona baja, en tierras cálidas y es canela nueva. Qué lindo. Gracias, gracias, Germán. Es un placer, como siempre, Janet. Pues bueno, esto es algo de lo mucho que encontramos y le compramos a los propios productores cuando vamos a hacer un viaje. Este turismo comunitario es maravilloso. Y ya tenemos un plan para salir ya próximamente en marzo, ¿no? Exactamente, Janet. A petición de los viajeros. Ahorita estamos, pues, en este año con ganas de viajar. ¿Ya cuánto llevamos este año? Este es la tercera. La tercera salida. De hecho, para este viernes ya tenemos el próximo. Ya está el cupo lleno también. Bravo, es el que anunciamos en la ocasión anterior. Hace 15 días, si no me equivoco. Y se llenó. Se llenó, ya tenemos el cupo lleno, aproximadamente. Lo van a pasar muy bien. Les mando un beso. Vayan con el deseo de disfrutar, que así será. Es correcto. Y el que vamos a proponerles ahora son tres noches, cuatro días. Tres noches, cuatro días, es correcto. Es a la ruta turquesa, así le llamamos. Es a la Huasteca Potosina, Janet. Qué bonito. Del catorce al dieciocho de marzo. Bueno, a ver, vamos a lanzarnos con el plan de actividades, pero antes que nada les voy a dar los teléfonos de esta red de ecoturismo comunitario Paseos Coetzalán. Pónganse en contacto con ellos al veintidós, veinticuatro, seis nueve, veintiséis, siete cuatro. Es que lo dices muy rápido, Janet, y no me alcanzó el tiempo de anotarlo. Ahí va otra vez. Veintidós, veinticuatro, seis nueve, veintiséis, siete cuatro. Lo voy a dar más adelante. A ver, nos vamos entonces en la noche del jueves catorce. Jueves catorce es la cita aquí en el Ángel de la Independencia. Viajamos de noche para aprovechar el día viernes. Estaremos arribando a El Naranjo, que es un punto muy, muy hermoso de la región de la Huasteca. Es la entrada de la Huasteca también. Y bueno, visitamos lo que es la Cascada del Salto del Meco, que es una de las cascadas muy bonitas, ya que para entrar, pues, es hacer, en este caso, el recorrido en el río, dentro de las aguas turquesas, prácticamente el color turquesa, en azul turquesa. Hacemos posteriormente un recorrido en unas pangas, es remar a mano. ¡Qué rico! Y llegamos hasta casi a pie de la Cascada, Janet. Es realmente impresionante, es muy bonito este recorrido. Después, este, prácticamente comemos. Después de la comida, visitamos lo que es una cascada que se llama Minas Viejas, que es uno de los más, yo diría que es también de las cascadas más bonitas que tiene la Huasteca, para posiblemente en la tarde llegar a descansar a Ciudad Valles. ¡Ay, Ciudad Valles es precioso! Es bonito, es una zona muy cálida, pero es muy bonito, Janet, porque es la puerta de entrada a la Huasteca. Así es. Entonces, es uno de los lugares más bonitos. Y ahí se nos fue el primer día, que es el viernes. El primer día, el día viernes. El día sábado, 16 de marzo, después del desayuno, un rico desayuno huasteco. Eso. ¿Cómo que, qué lleva, qué lleva el desayuno huasteco? Bueno, en este caso, las enchiladas huastecas, con quesito fresco, y bueno, ya está. No, desayunado me va a dar hambre ahorita. Pero bueno, después del desayuno, visitamos lo que es las cascadas de Tamasopo, que son unas cascadas también muy bonitas, de muy fácil acceso. Yo diría prácticamente que son de las más accesibles. Ahí igual daremos el tiempo libre para que la gente se pueda meter a nadar, pueda disfrutar todo lo que es la visita a esta cascada. Después de las cascadas de Tamasopo, visitamos lo que es las cascadas del trampolín, que es un poquito más hacia la parte, digamos, como rumbo a la salida de este pueblo, de este municipio de Tamasopo. Pero igual, muy bonito, muy, muy hermoso. Y pues, la verdad, se la pasa uno muy bonito, Yanet. Qué rico. Es día de agua. De agua, exactamente es agua. Porque la huasteca, se puede decir que todo el circuito es 90% es agua, Yanet. Qué maravilla. Cuando estamos hablando de que hay escasez de agua, ir a estos lugares, disfrutarlos. Es una maravilla darle gracias a Dios por esas maravillas de la naturaleza. Exactamente, a la madre naturaleza. Y después de tanta agua, ¿ya llegamos? Llegamos, descansamos, a recargar pilas. Cenita, ¿no? Cenita y a descansar. A descansar para estar listos el día domingo, que es la parte más interesante, Yanet, porque el domingo tenemos lo que es la visita a la segunda cascada más alta del país, a la cascada de Tamul. Esta cascada es una de las más altas que tiene la huasteca potosina. Pero, para hacer este recorrido, tenemos que hacer un circuito de una caminata de aproximadamente 10 minutos, Yanet, sobre lo que son los paisajes que tiene la huasteca. Qué bonito. Sobre árboles de ceiba, impresionantes. Y, este, llegamos a Las Pangas, igual, para hacer el recorrido. Pero aquí lo interesante es remar. Remar, remar, son aproximadamente dos horas de recorrido. Híjole. Y, durante el trayecto, visitamos lo que es una poza que es conocida como la cueva del agua. Es como un tipo cenote. Pero, la verdad, es impresionante, Yanet. Después de ahí, igual, llegamos hasta la cascada. Pero, ¿habrá gente que diga, no, pero es que yo ya no tengo la edad para eso de la remada y eso? No, de hecho, por eso llevamos a los compañeros guías de la comunidad, para que nos apoyen a remar y puedan ir disfrutando del recorrido, Yanet. Yo, así como Cleopatra, me dejo que me pasen, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Así es. Esto, el día domingo. Después de este recorrido, nos iremos hacia el Pueblo Mágico de Aquismón. Es el domingo de Plaza, Yanet. Entonces, vamos a tratar de disfrutar, de conocer todo lo que, en este caso, la gente de las comunidades indígenas de la región de Aquismón, es cuando bajan al pueblo, al centro de la comunidad, e igual ofrecen sus productos orgánicos. Desde lo que es el chiltepín, la vainilla, la canela, el café. Ahí, curiosamente, la ocasión pasada fuimos igual con otros amigos viajeros, otros visitantes, y trajeron el piloncillo, el panela, pero así, como envuelto en palma. Muy bonito, muy bonito y riquísimo, Yanet, riquísimo. Panela, le llaman por allá. En esa zona, exactamente. Y también de poder disfrutar de uno de los platillos típicos de la Huasteca, el Zacahui. Exactamente. El Zacahui. Entonces, eso sería. ¿Todo eso vamos a hacer el domingo? El domingo, Yanet. Es un día, pues, será lo más bonito del día, el día domingo. El tianguis tradicional. Recuerden los teléfonos de mis amigos de la red de ecoturismo comunitario Paseos Coetzalan, 22, 24, 6, 9, 26, 7, 4. En Facebook, arroba Paseos Coetzalan, Coetzalan ya saben, con Z, Paseos Coetzalan. Germán Pérez Martín es nuestro guía comunitario. Y es muy agradable el viaje, ¿no? Yo no le veo más que puro placer. Exactamente. Hay que irse con ropa cómoda, tus tenis, tu traje de baño. Los zapatos acuáticos, traje de baño. Claro. Porque sí, el 90% es acuático todo el recorrido. Y todavía nos queda el lunes. El lunes es correcto, porque la tarde noche del domingo nos quedamos ahí en Aquismón, ahí nos esperamos. El 18, ese va a ser puente, ¿no? Es puente, es correcto. De hecho, por eso igual nos tomamos los cuatro días de paseo. Sí, eres bien abusado. Claro, pues lo armas bien. Sí, para aprovechar el viaje. Y bueno, el día lunes, igual después del desayuno, Janet, nos dirigimos hacia el pueblo mágico de Gilitla. Gilitla, que es el lugar donde se baila el son solito. Este, en los domingos de Huapango, obviamente, pero aquí en esta ocasión vamos a ir el día lunes. Después del desayuno visitamos lo que son las pozas de Gilitla. Este, obviamente también, si es posible, visitaremos también lo que es el Jardín Surrealista de Edward James. Haremos el recorrido. Posteriormente, el Centro Histórico de Gilitla. Este, visitaremos parte de la comunidad, del pueblo. Este, y si es posible, pues bueno, convivir con la gente de la comunidad. Qué rico. Y apoyarlos en sus ventas de café. Entonces, aquí, pues, es el objetivo. Y bueno, después de la comida ya nos estaremos regresando. A la Ciudad de México. Salimos en la tardecita, como a las cuatro. En la tarde, aproximadamente cuatro de la tarde, estaremos saliendo de Gilitla, con destino a Ciudad de México, para estar aproximadamente llegando diez, once de la noche más tarde. Muy bien. Paseados. Sí, sí, claro. Bien comidos, este, caminamos. Es para toda la familia. Exactamente, es para toda la familia, Janet. De hecho, desde los, pues sí, para todas las edades. Para todas las edades. Pues repórtense, búsquenlos, es muy fácil, pueden hacer contacto con el equipo, con mi queridísimo Germán Pérez Martín, al teléfono veintidós, veinticuatro, seis, nueve, veintiséis, siete, cuatro. ¿Es la mejor forma de ponerse en contacto contigo? Sí, sí, mediante llamada o WhatsApp. Un WhatsApp. Sí, sí, es que nos podemos responder al momento, que nos insistan, porque a veces sí se nos atran las llamadas. Luego sí. Sí, sí, entonces. En el Facebook repetimos Paseos Quetzalán. Paseos Quetzalán, es correcto. Ahí están. Ahí nos pueden encontrar, ahí de hecho, este, tenemos toda la información referente a los paseos. Y, ¿tienes algún correo o algo? Sí, es carlos-guiatur-hotmail.com. Perfecto. Ahí estamos. Pero lo mejor es el teléfono, el WhatsApp, veintidós, veinticuatro, seis, nueve, veintiséis, siete, cuatro. Digan que lo escucharon aquí en el programa La Mujer Actual. ¿Qué pasa si te dicen eso? Bueno, ahorita tenemos la promoción del diez por ciento, como siempre, de aparatos radioescuchos. El diez por ciento de descuento sobre el costo. Y te estamos dando una cortesía, que es el paseo en Panga sobre la Cascada de Tamón. Repórtense ya, por favor. Sí, para las diez primeras personas. Muchísimas gracias, Germán. Hasta el próximo. Que nos vaya muy bien. Gracias. Volvemos. Escucha a Janet Arceo y La Mujer Actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestros podcasts en Spotify, iTunes y YouTube. Que rica bachatita, ¿verdad? Muy sabroso para esta mañana de lunes. Sabiendo que, como les decía yo al principio del programa, no estamos solos. Siempre contamos con una gran familia de especialistas que generosamente nos llevan a un bienestar. Hay que bien sentirnos, bien pensar. Y esto solamente cuando tenemos conciencia de lo que hacemos y también de lo que no hacemos. Conciencia de cómo funciona mi organismo. Ahí entra la sabiduría de Frank Suárez que durante años se dedicó a investigar acerca del metabolismo. Por eso escribió tantos libros, El Poder del Metabolismo, Diabetes Sin Problemas, Recetas, El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultrapoderoso y El Derecho a la Sexualidad Masculina. La presencia de Frank Suárez en nuestra vida nos transformó. Y lo bueno es que creó Natural Slim con presencia en muchos países. Aquí en México tenemos sucursales de Natural Slim aquí en la Ciudad de México. Acospa, Coyoacán, Condesa del Valle, Satélite, Lindavista, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Iscali, Interlomas, Metepec, Ecatepec. Ya estoy llegando al Estado de México. Y luego tenemos también en otros lugares de la República Mexicana como Cuernavaca, Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Tijuana, Querétaro, León, Puebla, Boca del Río, Veracruz, Mérida, Aguascalientes, y Culiacán, Sinaloa. ¡Qué bonito que exista Natural Slim y que podamos hablar así abiertamente de lo que nos preocupa! Tal vez me preocupa mi peso corporal, tal vez me preocupa que no me siento bien. Vamos a analizar todo esto con los expertos como Ivonne Siek, que es asesora certificada en metabolismo por Natural Slim. ¿Cómo estás, Ivonne? ¡Buenos días! ¡Hola, Janet! Muy bien, gracias. ¡Buen día! ¡Qué bueno poderte saludar y sobre todo que nos llevas a un tema que, bueno, pues, ya sabrás, a todos nos cuesta trabajo hablar de lo íntimo. Por ejemplo, pues, tu forma de dormir. Cuando te pregunta el doctor, ¿y usted cómo duerme? Le dices, pues, bueno, en mi casa toda mi familia hemos dormido poco, mi papá, mis abuelos, todos hemos sido de dormir poco, pero pues así somos, así funcionamos y yo me siento bien. ¿Qué tal cuando te dice esto un paciente, Ivonne? Así es. Llegan aquí con nosotros a Natural Slim y hay muchas personas que nos dicen, no, yo la verdad es que no necesito dormir más de cuatro o cinco horas. De hecho, yo en las noches es cuando estoy más activo, es cuando estoy enfocado, es cuando puedo pensar, sacar adelante los proyectos. Y, Jorge, cuando nos dicen eso, nos quedamos así de, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago con esta persona? ¿Cómo te hago entender la importancia de dormir y dormir de noche? Porque todos nosotros somos criaturas que estamos regidos por un reloj que se llama ciclo circadiano y que es muy, muy importante porque si nosotros no hacemos que una persona duerma bien, duerma de noche, la cantidad de horas que tiene que dormir y la calidad de esas horas, estamos empujando contra una pared para lograr rehabilitar su metabolismo. Fíjate que caer en la cuenta de que mucho de lo que padezco tiene que ver con mi mal dormir o mis malos hábitos de sueño, y nos lo tienen que decir, pero también nos tienen que decir qué hacer para lograr descansar, para lograr dormir bien. Y ustedes son expertos. ¿Cuándo, qué pasa? Cuando estamos durmiendo, cuando estamos dormidos, ¿qué pasa? ¿Nuestro organismo se duerme? Yo creo que no descansa nunca. Mira, nos dormimos y sí, justamente es el momento de descansar, pero también para nuestro sistema llega el momento de renovación, de reparación, de generación. Y por eso es que es tan importante que durmamos, y como te dije, durmamos de acuerdo a ese ciclo circadiano. Cuando nosotros dormimos alrededor de las 9 o 10 de la noche, que es cuando se genera el pico máximo de la hormona melatonina, que es la hormona del sueño, nuestro cuerpo se empieza a preparar para empezar a deshacerse de todo lo que no le sirve. Por ejemplo, nuestras neuronas, que tienen un sistema que se llama sistema glinfático, que se encarga por las noches de deshacerse de todos los residuos que ya no le sirven a esta parte de nuestro cuerpo, a todas esas conexiones entre nuestras neuronas. Entonces, es cuando de noche se están deshaciendo de esas proteínas viejas, se están deshaciendo de esa placa, de esos residuos, y eso es muy importante porque es el sistema de desintoxicación de nuestro cerebro. Nuestro hígado, nuestros riñones, en la noche es cuando están llevando a cabo la función más importante. Nuestro hígado de desechar todo lo que a nuestro cuerpo ya no le sirve, llámense hormonas y proteínas que son nuestros propios subproductos, pero también de todo lo que son metales pesados que estamos respirando, que estamos absorbiendo a través del agua, a través de ciertos alimentos, de alimentos ultraprocesados, de excesos de medicamentos, de exceso de, bueno, de un montón de cosas. Nuestros riñones están purificando nuestra sangre, nuestros pulmones se están deshaciendo también de todos estos residuos, de todos estos metales pesados. Y esto ocurre por la noche. O sea, sí estamos dormidos, pero hay una parte de nosotros que está muy activo, encargándose de que al día siguiente estemos nuevamente en nuestro mejor estar posible. Se dice que si no dormimos bien, incluso la glucosa se altera, ¿no? Así es, querida. Cuando nosotros no dormimos bien, nuestro sistema nervioso enciende una lucecita, una lucecita de emergencia avisando a todo el resto del cuerpo de que no se llevaron a cabo todas esas acciones. Nuestro cuerpo no descansó como tenía que descansar, nuestros órganos no se repararon correctamente, no se produjeron las sustancias que tenían que hacerlo. Algo pasó con el... Tendrían que haberse producido. Y entonces empieza... Está fallando el internet de Ivonne Siek, lamentablemente, y entonces están parando los... Los conceptos que ella nos está diciendo, se están quedando ahí detenidos, no sé por qué razón. Mientras esto se recupera, yo voy a darles los teléfonos de Natural Slim. Ustedes van a recibir un regalo especial si son uno de los cinco primeros en contactar a Natural Slim a través del WhatsApp. Al 5585-3743-42. Voy a repetir, 5585-3743-42. Dices que estás escuchando este programa La Mujer Actual. Y en ese momento te van a mandar un test de metabolismo sin costo alguno. Y además te van a regalar un libro de Frank Suárez, que puede ser Diabetes Sin Problemas o El Poder del Metabolismo, cualquiera de los dos. Pero repórtate, 5585-3743-42. También hay una página que es naturalslimmexico.com, en Instagram, arroba Metabolismo MX, en YouTube, Natural Slim México, o Metabolismo TV, que es en donde ustedes tienen contacto con el propio Frank Suárez, porque nos dejó una serie de videos interesantísimos. En Facebook, El Poder del Metabolismo. Y no se pierdan las transmisiones de la propia Yvonne Siek. Los lunes a las 12 y media del día por TikTok en Natural Slim MX. Los martes a las 12 del día por Instagram, arroba Metabolismo MX. Los miércoles a las 10 de la mañana en Facebook, El Poder del Metabolismo. Y los jueves a las 10 de la mañana en YouTube, Natural Slim. Seguimos contigo, querida Yvonne, por favor, hablando de la importancia que tiene dormir bien para lograr que nuestro organismo se repare y que sigamos bien y con salud. Así es, Janet. Creo que nos quedamos por ahí que estabas comentando que los niveles de glucosa incluso amanecen más altos cuando no descansamos. Y esto es a consecuencia de que nuestro sistema nervioso se ve afectado. Cuando nuestro sistema nervioso encargado de la parte de lucha o huida está detectando que no tuvimos una buena noche de descanso, declara una emergencia. Cuando declara esa emergencia, pues nuestro cortisol lo que hace es pedirle a nuestro hígado que libere glucosa en sangre porque se supone que hay una emergencia. Entonces, claro, amanecemos con niveles de glucosa alterados e imagínate si a eso le sumamos que no hagamos un buen desayuno. No, no, no. Y que comemos todo el resto del día mal, que no he revisado si hay alimentos que son agresores para mí, ni siquiera me he dado cuenta y son a lo mejor los que más consumo. Por eso, la guía de ustedes, mi querida Ivonne, tú como asesora certificada en metabolismo de NaturalSlim y todos que hacen esto mismo en las diferentes sucursales de NaturalSlim, nos dan la oportunidad de conocer nuestro metabolismo, cada quien su metabolismo y trabajar con una dieta saludable y con hábitos como en este caso la importancia del sueño para el metabolismo. Y no es lo mismo dormir de día que de noche, ya explicabas tú hace un momento. Sí, desafortunadamente no recuperamos todas las acciones que deberían de llevarse a cabo, aunque tratemos de dormir de día. No. Y esto lo digo porque de verdad es muy importante. Desafortunadamente hay personas que, bueno, no tienen de otra persona que trabajan en la noche porque están en algún trabajo de vigilancia o los profesionales de la salud que tienen que hacer guardias, duermen durante el día para poder descansar. Sin embargo, no logran reparar ese desgaste. Pero para aquellos, para aquellos buitos que nos están escuchando y que lo hacen por puro gusto, ojalá de verdad se den una oportunidad de conocer todo esto más a fondo para poder tratar de recuperar esas horas de sueño durante la noche. Recuerden el WhatsApp de mis amigos de NaturalSlim, 5585374342. Está muy fácil. 5585374342. Di que estás escuchando este programa La Mujer Actual, que te encantó el tema porque la verdad es que es buenísimo todo lo que nos dice Ivonne Siek. Imagínate ya cuando entramos a nuestros propios hábitos y empezamos a cambiar ciertas rutinas no saludables, por lo mejor notas como el organismo, luego, luego, ¿verdad, Ivonne? Empieza a actuar, pues porque estás actuando a su favor, pues también él reacciona maravillosamente, ¿no, Ivonne? Así es, inmediatamente cuando empezamos a cambiar estos hábitos después de un tiempo, las personas notan mejoras, tienen más energía, logran recuperar su talla, tienen mejor salud, mejor ánimo, todo cambia. Me encanta. Y Ivonne Siek, gracias por estar con nosotros hoy, hermosa. Un beso cariñoso, saludos a todo mi equipo de NaturalSlim. Un beso también para ti con mucho cariño. Regresamos. La comunicación no tiene límites. Únete al WhatsApp de La Mujer Actual, 5539843442. Compártenos tu nombre para unirte a nuestra comunidad. Nos interesa conocer tu opinión. 5539843442. Estamos juntos. Recordarán que el viernes pasado nos visitó en el programa mi queridísimo Sergio Arau, que se va a presentar en el Lunario, en un espectáculo que yo ya vi que es buenísimo, se llama Tocada y Fuga. Ya conocen el material de Sergio Arau, ya han escuchado las letras de las canciones. Es que si no, entren a Spotify, van a encontrar a este hombre culto, inteligente, genial para armar sus espectáculos, porque en esto se basa todo lo que nos va platicando. Sergio Arau que es multifacético. La entrevista fue divertidísima. Qué bien lo pasamos el viernes. Se va a presentar entonces este próximo miércoles allá en el Lunario. Y yo espero que muchos de ustedes que están interesados en asistir, aprovechen porque nos dejó muy generosamente dos covers dobles. O sea, puedes ir acompañado. Y esto es para mi público del programa La Mujer Actual. Entonces, dos personas no van a pagar un solo centavo de cover, excepto lo que ya vayan ustedes a consumir en el lugar. Los teléfonos 5552-792290, 5552-795790, por WhatsApp, 5539-843442, 5539-843442, me encuentras en Facebook como Janet Arceo y la Mujer Actual, en xarrobalamujeractual. Bueno, pues, pero te voy a hacer alguna preguntita por ahí, porque yo sí quiero que entren todas las respuestas correctas, que se queden allí precisamente girando en la tómbola para sacar de ahí a las dos personas ganadoras. Y yo creo que, ¿te parece bien si mañana decimos quiénes son Alejandro? Las dos personas ganadoras. Entonces, díganme el nombre de uno de los hijos del señor Sergio Arau, que además es colaborador en este programa. Con eso, entran a la tómbola y así de fácil, sacaremos a los dos ganadores mañana aquí en el programa. Woody Greco y el Consejo Mundial de Lucha Libre nos invitan a vivir la mejor lucha libre del mundo en vivo desde la monumental Arena México. Tengo cinco pases dobles para la función de mañana martes 27 de febrero, siete y media de la noche. Los ganadores, ahí si no hay de otra, tienen que venir a recoger los boletos, porque los tengo yo aquí físicamente en San Isidro 44, en la Colonia Reforma Social. Y yo quiero que se reporten también quienes estén interesados en ir a las luchas mañana. Cinco cinco cincuenta y dos siete nueve veintidós noventa, cinco cinco cincuenta y dos setenta y nueve cincuenta y siete noventa. Bueno, cerramos ya esa música y nos vamos a lo que sigue, porque fíjense que en la siguiente página de la revista Familiar por Excelencia y siguiendo el calendario que ella me marca, mi queridísima numeróloga Claudia Sánchez está con nosotros en La Mujer Actual y me encanta porque ella es la creadora del modelo de desarrollo humano NSI, numerología conductual introspectiva, y siempre nos trae, nos pone a hacer sumas que luego, ay no, oye amiga, qué trabajo nos cuesta sumar, no aprendimos a sumar bien en la escuela, ¿cómo estás? Muy bien, encantada, gracias una vez más por tu generosidad y darme la oportunidad de compartir con tu público mi pasión, este hola a todo tu gran equipo de producción, este pues sí, hacemos aquí, este sumas con la numerología, y de verdad, sabes que yo sumo con los dedos de la mano, o sea, yo estoy haciendo una suma, pero yo me ayudo de los dedos de la mano, claro, y una alumnita me decía, Claudia, ¿dónde hiciste la primaria? ¿cómo es posible que tengas 40, 50 años y sigas sumando con los dedos? Le digo, ¿sabes qué más? Creo que es mi inseguridad, entonces voy ayudándome siempre de los deditos de la mano. Más exacto amiga, y ahí lo comprobamos, porque no es lo mismo que me salga un 3, a que me salga un 4, no es lo mismo que me salga un 8, a que me salga un 9, porque hoy vamos a hacer la relación nuestra, por la numerología que nos va a enseñar a sacar Claudia, mi relación con el dinero, estamos todavía en arranque de año, no se ha acabado febrero, que este año es bisiesto, que tendrá un día más, y entonces dice uno, ¿por qué no me rinde? ¿qué problema? ¿en dónde está mi atorón emocional con el dinero? Y eso lo vamos a descubrir precisamente hoy, ¿qué hay que hacer mi Claudia? Así es, hoy no vamos a hacer sumas para que esté más relajado que otras veces, vamos a observar nuestro día de nacimiento, y desde la numerología conductual, vamos a ver cómo nuestra fecha de nacimiento, ya marca una tendencia en nuestra forma de ser, y vamos a identificar por el día de nacimiento, pues cómo está mi relación con el dinero, que bueno, yo creo que el 99% de la población, le batallamos por salir al día, por pagarla, llegar bien al final de la quincena, es a veces complicado, entonces bueno, creo que primero hay que tener una actitud lo más positiva posible, y vamos a ver las conductas que me pueden estar como bloqueando el dinero, y siempre vamos, querida Janet, del 1 al 9, todo en la numerología va del 1 al 9, entonces vamos a ver características que tienen que ver con el número 1, y son las personas que nacieron en un día primero, 10, 19, o 28 de cualquier mes, si se fijan, el 28 reducido en dígito da 1, el 19, 9 más 1 da 10, queda en un 1, el 10 es un 1, 1 más 0, 1, y el día primero, pues es un día 1, entonces vamos a hablar de estas características del 1, bueno, estas personas son líderes natos, y tienen una gran ventaja, tienen la capacidad de actuar con iniciativa, un 1, con el día del nacimiento, no estamos hablando del mes, si tú naciste el primero, 10, 19, o 28 de cualquier mes, solamente estamos hablando del día, estas personas seguramente, se van a identificar, porque dicen, a mí no se me cierra el mundo, yo subo, yo bajo, yo hago, a mí no se me cierra el mundo, y si es cierto, porque tienen esa capacidad, de tener iniciativa, ahora, por un lado, tienen iniciativa, entonces van a ser personas, que buscan nuevas opciones, nuevas formas de negocio, agregarle una unidad de trabajo, nueva a tu negocio, o buscas, si trabajas en la oficina, le buscas, no eres la persona, que vende zapatos, o chamarras, o esto, lo otro, y le vas a buscar comida, ¿no? En fin, el uno tiene esta capacidad, de tomar iniciativa, y lo que lo puede bloquear, es a veces, un poquito, la soberbia, es decir, se puede sentir, que ya, como que nadie lo merece, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y una actitud de soberbia, bloquea, ¿no? En general, ¿no? la economía, o algo, entonces, aquí, es un líder, que tiene capacidad para iniciar, que tiene capacidad para innovar, mejorar procesos, etcétera, y nada más, hay que trabajar la humildad, para que no se bloquee la abundancia. Perfecto. ¿El número dos? Bueno, quien nace, querida Janet, el día dos, el día once, el día veinte, o veintinueve de cualquier mes, dos, once, veinte, o veintinueve de cualquier mes, estamos hablando de características del número dos. Estas personas son tiernas, son personas sensibles, son personas que están muy enfocadas en sentir, es decir, su relación con el mundo, es desde el sentir, y a veces, este bonito dos, no le da tanto valor al dinero, Janet, es decir, son personas que dicen, el dinero no importa, lo importante es el amor, la amistad, la gratitud, y siento que se me, se me desvían en ese tono. Si tú no pones la atención en el dinero, uno va a llegar, o va a llegar escaso, va a llegar difícil, tenemos que pedirle a la vida lo que necesitamos. Un dos, puede decir, bueno, sí quiero dinero, pero es más, ¿no? Es decir, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Qué proyecto necesito? ¿Cuál es la meta? Y sabemos que el dinero, pues es un vínculo, nada más, es un medio, ¿no? Es un, este, es un medio para llegar a algo. Entonces, el dos, le da más valor a lo emocional y a lo sentimental, que a la parte material, ya que es muy importante, es como si te pararas en la puerta de un súper, de artículos comestibles y dices, quiero comer, y ya, bueno, hay tres mil productos que te pueden alimentar, ¿qué quieres? ¿Qué tipo de jamón? ¿Qué tipo de leche? Este, pan dulce, lo que sea, ¿no? y miren yo, que me encanta el pan dulce, pues es mi ejemplo que sale natural, ¿no? Este, no, ¿qué quieres? Si no pongo ahí la atención, ahí va a haber un problema, y a veces tiene que ver con la falta de autoestima, como que no me creo merecedora, entonces, no sé pedir, no sé ponerle buen precio, o el precio adecuado, a mis servicios, a mis productos, al sueldo que merezco, buscar un bono de productividad, etcétera, porque no me lo creo, no, no, no creo que es ser merecedora, entonces, a trabajar muchísimo la autoestima, y desde el amor y la ternura, puedes generar muchas alianzas, y tu capacidad para generar dinero, es que tú sabes hacer vínculos, y sabes hacer equipo, y esa una persona con esas características, se necesita en muchos lugares. De acuerdo, estamos con Claudia Sánchez, la numeróloga Claudia Sánchez, experta en estos temas, trabajando mi relación con el dinero, por mi numerología, basándonos en el día en el que nacimos, vámonos al corte, y regresando mucho más de esta información, recuerden que en Facebook, en YouTube, encuentras a Claudia como numeróloga Claudia Sánchez, en x, arroba, clau, guión bajo, numeróloga, en Instagram, numeróloga Claudia Sánchez, su página, numeróloga tv.com, todo seguidito con minúsculas, numeróloga tv.com, y su whatsapp, que con mucho gusto les doy a ustedes, es el 5536483748, va otra vez despacito, 5536483748, regresamos mi Claudia linda, después de esta pausa comercial, soy Janet Arceo, volvemos en un momento, ¿Te gusta el tema? En La Mujer Actual, nos interesa conocer tu opinión, llámanos, 55, 5279, 2290, y 55, seguimos aquí en La Mujer Actual, gracias por su sintonía, hoy con la presencia de la numeróloga Claudia Sánchez, que ustedes saben los alcances de Claudia, la verdad es extraordinaria, hoy nos está hablando de nuestra relación con el dinero de acuerdo a nuestro día de nacimiento, la numerología es fundamental, hay mucha gente que dice, ¿cómo la numerología puede ser así de precisa? Pues es que los números son exactos, y cuando tenemos enfrente a una persona con la experiencia, primero con los estudios, la preparación, la experiencia de Claudia Sánchez, que desde hace muchos años, siempre nos sorprende con todo lo que nos dice, ir a una consulta con Claudia Sánchez, es la verdad muy importante, puede hacer la numerología de cada uno de los miembros de la familia, tú tienes interés en tu numerología, acércate a Claudia, pídele una cita, su agenda siempre está saturada, pero encuentra por ahí huequitos para nuestro público de la mujer actual, recuerda, 5536483748, ahí le escribes un WhatsApp, te contesta su equipo, y te pueden dar una cita, aprovecha, gente como Claudia, sensata, responsable, profesional, no hay mucha en el mercado de la numerología, y más ahora, ay, yo de repente veo a mucho charlatán, no, no debemos caer en manos de gente que nos va a decir cosas que no, bueno, ahí yo creo que hay como en todas las profesiones, amiga, ¿no? Claro, claro, sí, siempre les digo que hay que poner filtro, hay que ir desarrollando un criterio, para ver qué te hace sentido, que no, como dice, dice, hay de todo la viña del Señor, el sol sale para todos, pero sí, no siempre encuentras personas como muy responsables, pero bueno, yo les digo, yo hago mi trabajo con mucho cariño, con mucho respeto, y eso es, y me quedo con la conciencia tranquila. Eres estupenda, de verdad, por eso doy el número 5536483748, no se pierda sus, sus lives que son buenísimos en Instagram, ya lo sabes, numeróloga Claudia Sánchez. Seguimos con esto de la relación del dinero, gracias a ti, mi Clau, vamos a, aprovecho para, dime, perdón, aprovecho para decirles, todavía en marzo tengo espacios, todavía estoy haciendo el estudio de la numerología anual, bien, hacemos tu tendencia del año, por año, por trimestre, les entrego un calendario para que vean su tendencia por día, y vemos la numerología del nombre, y la numerología de tu fecha de nacimiento, para ver, cuáles son tus áreas todavía de oportunidad, cuáles son tus recursos internos para salir adelante, es una sesión de hora y media, dos horas más o menos. No, 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 es que es profundo el asunto, y hay fechas entonces para marzo en el, en la agenda de Claudia, repórtense con ella 5536483748, está muy fácil el teléfono, adelante mi Claudia querida, número tres. Así es, vamos con las personas que nacieron el 3, el 12, el 21, o 30 de cualquier mes, una de las grandes habilidades que tiene este 3, es que generan ideas vanguardistas, tienen una creatividad impresionante, este, Janet, hace cuenta que su, su imaginación, su creatividad, es una máquina de crear ideas, 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 y muchas veces tienen ideas vanguardistas, ideas innovadoras, entonces, por favor, confía en esas buenas ideas, tal vez la gente que está a tu alrededor, no las entiende muy bien, porque son vanguardistas, justamente, entonces, aprovecha, asesórate siempre de los expertos, para sacar adelante esas, esas buenas ideas, y eso te abre una buena relación con el dinero. ¿Qué, qué te puede sabotear esta, esta parte? Puede ser que a veces estés un poquito resentido con la vida, un poquito resentido con las injusticias, que sientes que a veces todo te, todo te afecta, sientes que todo es personal, y esa actitud baja tu energía, baja tu, tu vibración, baja tu, tu actitud positiva, entonces, por favor, no sentirte, no tomarte las cosas personales, resolver, sanar, perdonar, eso te pone en la actitud adecuada, y aprovechar mucho tu creatividad, y tu capacidad de generar buenas ideas, ahí, por ahí se, se avanzan las cosas. Perfecto. Vámonos al número cuatro. Que nace el día 4, 13, 22, o el día 31 de cualquier mes. Estas personas tienen la capacidad de tener estructura en su vida, son las personas ordenadas, meticulosas, muy, muy enfocadas al detalle, de hecho, estas personas serían las personas que son buenas para este tema de control de calidad, ¿no? Porque van al detalle. Entonces, tú tienes la capacidad de ser lógico, analítico, administrar cualquier recurso, y vas al detalle, a veces hasta de manera un poquito obsesiva, pero también eso es bueno. Entonces, tu capacidad de ir al detalle, analizar las cosas, y también eres muy práctico, encuentras soluciones muy prácticas, muy lógicas, y eso te abre caminos. Ahora, ¿qué te puede sabotear ahí la prosperidad económica? Que a veces eres un poquito cuadrado, y no te abres a mejorar procesos, a cambiar, a ser dinámico para avanzar en tu vida. Todo está en movimiento, Yannet, todo, todo está en movimiento y en evolución, y el cuatro se queda un poquito estancado, en una forma cuadrada de ver la vida, y necesitamos que te abras para avanzar, y para mejorar procesos, y adaptarte para evolucionar en todos los sentidos. Y ahora vamos con el número cinco. Así es, que nace el día cinco, el día catorce, o veintitrés de cualquier mes, cinco, catorce, o veintitrés de cualquier mes, tiene características del número cinco, y una de tus grandes habilidades, es la comunicación, las personas de cinco se comunican muy bien, eso es lo que les abre las puertas, y tienen una capacidad de disfrutar la vida, de gozar la vida, de saborear la vida, le sacan jugo a la vida, a cada momento. Esa es la actitud que te abre la prosperidad, porque eso hace que tú quepas en cualquier lugar, y siempre en lugares donde necesiten una persona dinámica, que le gusta viajar, que le gusta hacer cosas diferentes, y que le permitan proponer. Ahora, a veces lo que te puede autosabotear, es que eres tan libre, que eres demasiado desapegado. Entonces puede ser que no seas muy constante en los trabajos, estás ya en un año en un trabajo, ya te aprendiste lo que haces, ya te lo sabes de memoria, y entonces te me puedes fastidiar, etcétera. Entonces, busca opciones, hobbies, el fin de semana, sal, viaja, agarra carretera, y de esa manera, busca hobbies que rompan la rutina de la semana, y eso te da el oxígeno para aprovechar un trabajo que a lo mejor sí te conviene, que es un buen sueldo, está cerca de tu casa, hay un buen horario o algo, y poderte mantener más tiempo ahí con los beneficios que esto puede acarrear, para que no te muevas demasiado rápido, porque te me aburres pronto. Exacto. Número 6, Claudia. Bueno, quien hace el 6, el día 15, o el día 24 de cualquier mes, 6, 15, o 24 de cualquier mes, bueno, son personas con una capacidad de, son personas que necesitan paz interna, Janet, y paz externa, entonces eso los lleva a ser mediadores y diplomáticos, es una habilidad que tiene este 6, y eso te abre puertas, tú vas a estar logrando, puedes solucionar conflictos, puedes estar en medio de dos temas, o dos frentes así que están opuestos, que hay muchos conflictos, etcétera, tu bonito 6, llega a dar armonía, llega a dar paz, y llega a conciliar, entonces eso te va a abrir puertas, porque, y véndete de esa manera, o sea, oye, a la hora que busques trabajo, algo, decir, oye, tengo la capacidad de conciliar, soy mediador y diplomático, ahora, este 6, a veces, se sacrifica por los demás, y eso no ayuda, ¿no? Entonces, se olvida de sí mismo, y no sabe ponerle precio a su trabajo. 7, quien nace el día 7, 16, o 25, de cualquier mes, una de sus grandes habilidades, es el concepto, es el desarrollo del intelecto, y el desarrollo del conocimiento, aprende, aprende, son personas muy sabias, porque les gusta estudiar, investigar, ahí está, tienes, hagan de cuenta que es como, una biblioteca andante, ese es un 7, ahora, el tema es que, también no le da mucho, mucho, mucha importancia al dinero, está, como que su energía está más en el desarrollo del intelecto, entonces, por favor, dale importancia al dinero, pon atención en eso, y dale un buen valor, o un buen precio, cotiza muy bien tu producto, tu servicio, porque ahí te me puedes, estás más en el mundo de las ideas, que otra cosa. Número 8, Claudia, quien nace el 8, 17, o 26, de cualquier mes, van a ser personas que sí tienen buena relación con el dinero, y aquí es lo que los puede autosabotear, es que no, no saborear lo conseguido, sino va, siguen en lo que, vas a lo que sigue, pero es el número por, por excelencia que tiene muy buena relación con el dinero. Eso está muy bueno. Sí, todos quisiéramos un bonito 8 en la vida. Un bonito 8 en la vida, claro. Y el número 9, mi Clau, quien nace el día 9, 18, o 27 de cualquier mes, son personas muy, muy creativas, innovadoras, y tienen mucha fuerza de voluntad para alcanzar sus metas, mucha fuerza de voluntad. Lo que los puede autosabotear es que llegan a ser berrinchudos y caprichosos, y eso puede fracturar una relación con el cliente, el proveedor, etc. Claro. Pues ahí está, esta numerología, la relación con el dinero, y seguramente quedaste picadísimo, como siempre me quedo yo cuando platicamos con Claudia Sánchez, es nuestra numeróloga por excelencia. Búscala, está en todas las redes sociales, repito, y en su teléfono particular, 5536483748. Te quiero, mi Claudia, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, a todo tu equipo. Bye, bye. Hasta el próximo. Gracias. Quédense aquí, porque si hablemos de SPAS, les traigo una idea buenísima después de una pausa. Visita nuestro canal de YouTube, Yanet Arceo y La Mujer Actual, y entérate de todo lo que sucede en el programa de radio y televisión. Hay una marca pionera en bienestar, la marca SHA, y SHA llegó a México, pues ya casi terminando el mes de enero, o sea que un mes de estar funcionando esta marca pionera de bienestar y que está en el Caribe mexicano. Estoy muy contenta de recibir a Alejandro Bataller, miembro del consejo y vicepresidente de SHA Wellness Clinic. Es un concepto novedoso para nosotros porque existe en España desde hace ya varios años y se coloca entre uno de los más importantes y decidieron invertir y ahora ya se abre esta puerta para tenernos en América Latina y estoy muy contenta de recibirte, mi querido Alejandro. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, feliz de estar aquí, recién llegado de España. Me encanta. Estuviste en enero cuando fue el arranque de SHA México. Estuve en enero en el arranque, así es. Pues mira, es como, como yo decías, es un concepto muy único, no hay nada similar en el continente americano. Sabes que esto se origina además por una experiencia personal. Es un proyecto que para nosotros es mucho más que un proyecto empresarial. Resulta que mi padre, después de llevar años con problemas de salud y aparato digestivo, hace 22 años le diagnostican un cáncer de colon. Y se recupera en gran medida gracias a cambiar su estilo de vida y su nutrición. Nosotros hemos nacido en Argentina, con lo cual nuestra nutrición, pues es la apuesta a la que llevamos ahora, ¿no? Claro, mucha carne. Así es. Y pastas. Y entonces tuvo la visión en un momento en el que se hablaba muy poco de wellness y de nutrición y de medicina integrativa, de crear un método que fuera sumamente innovador e integrativo para transformar la salud y bienestar de las personas de una manera hiper personalizada, sencilla, por lo mismo tiempo placentera. No te imagines un concepto hospitalario, un concepto clínico, sino que sí tienes el rigor médico, tienes los expertos de primer nivel, pero en medio de un paraíso. Estamos hablando tanto en España, que llevamos 16 años prácticamente con 100 reconocimientos internacionales, como ahora en el Caribe mexicano, de un entorno que es un concepto de vacaciones de lujo, lo que pasa es que son unas vacaciones inteligentes. Es decir, es invertir tiempo en ti mismo. Muchos de nuestros huéspedes vienen solos. Claro. Porque es una inversión al final. Personal. Es una inversión personal. Así es. Estoy de acuerdo. Ahora, no tengo, no debo esperarme a tener un diagnóstico para irme allá, allá en un lugar extraordinario. Si ya Isla Mujeres es precioso, ustedes escogieron el mejor lugar de Isla Mujeres. Así es. Esto es la parte continental de Isla Mujeres, que es una maravilla, porque está además como protegida por Isla Mujeres. Tenemos enfrente el mayor arrecife coral del hemisferio norte. Es un paraíso. Pero lo más único es el concepto. Entonces, tú eliges un programa de salud, bien sea para conseguir o mantener un peso óptimo, purificar tu organismo, salud intestinal, prevención, antienvejecimiento, problemas del sueño. Pero al final, esto es prevención y estilo de vida. ¿Pero qué compro? ¿Mi paquetito? ¿O cómo? Claro, seleccionas un programa de salud y cuando llegas allá, el primer día tienes un chequeo súper avanzado. Hemos integrado la última tecnología. Tienes un test de salud, un test de sangre, consultas médicas con los más reconocidos expertos internacionales, consulta nutricional. Y a partir de ahí se personaliza tu programa de salud, se personaliza tu nutrición, que es una nutrición muy efectiva, pero al mismo tiempo muy atractiva. Esto no va de pasar hambre, no es sufrir. Exacto, exacto. Seguimos las principales referencias nutricionales, que es el plato saludable de Harvard, la dieta de las zonas azules, que son las zonas que tienen la mayor tasa de longevidad del planeta. Hay un documental extraordinario que hay que verlo. Hay un documental ahora en Netflix muy interesante. Así es. Y de verdad, se puede lograr. Y no son cosas complicadas. Cuando yo vi ese documental, dije, bueno, es que está al alcance de todos. Todo es cuestión de querer y de tener aliados, como lo que han contado ustedes en ya. Esto es tener el conocimiento. El conocimiento es lo que te permite al final tomar elecciones. ¿Cuánto tiempo debo estar ahí en ya para lograrlo? Si bien tenemos un programa de salud desde cuatro días, es verdad que todo depende de dónde estés y dónde quieras estar. El organismo para conseguir resultados necesita tiempo. Claro. Entonces yo te diría que merece la pena venir un mínimo de siete días. Una semana completa. Puedes venir siete, diez, catorce días. Y realmente, te digo, es una experiencia transformadora de vida. Más del cincuenta por ciento de nuestros huéspedes repiten cada año. Una vez que lo prueban, se convierte en tu retiro anual. Porque al final vivimos en un mundo cada vez más competitivo. Estamos todo el día trabajando. No nos cuidamos tanto como deberíamos. Y es clave el tomarnos tiempo para nosotros mismos. Pero claro que salimos de ya con mucha información, que el caso es que la continúes. Tú después de lo que vives allá en ya México, no puedes salir a regresar a tus hábitos que te llevaron quizá a no sentirte tan bien como cuando sales de ya, que sales verdaderamente contento y con un bienestar. Es que cuando está adentro el bienestar se nota afuera. Así es. Mira, muchas de las enfermedades que estamos padeciendo hoy en día, 70% está relacionado con nuestro estilo de vida. Cierto. Y por lo tanto son prevenibles. La mayor parte de nuestros huéspedes es gente que está bien, pero quiere seguir estando bien, quiere estar mejor, quiere alcanzar y mantener su mejor versión. Claro. Y no es un tema únicamente de esperanza de vida. Es un tema también de calidad de vida. Hay gente que dice, uy, yo prefiero comer y beber lo que quiera, aunque viva un poco menos. No se trata solo de esperanza de vida. Se trata de cómo vas a estar en 10, 15, 20, 30 años. Y eso depende de las decisiones que tomes a día de hoy. Es cierto. Aquí empieza. Antes no lo teníamos, pero ahora que lo tenemos, mira, lo mejor que podemos hacer es invertir en nuestro bienestar. Esto no es un gasto. Mucha gente decide, me voy de vacaciones. Bueno, pues, pero esto sí es irte de vacaciones a un lugar. Hay quien dice, si crees que el wellness es caro, prueba la enfermedad. Exacto. If you think wellness is expensive, try illness. La salud hoy en día se ha convertido en el mayor lujo. ¿Con cuánta anticipación yo debo hacer? Me reserva. Pues mira, puedes reservar a través de nuestra página web, showwellness.com, a través de nuestro equipo de reservas, a través de tu agente de viajes. Tenemos además condiciones especiales para mexicanos, para el país que nos acoge, con lo cual quien viene de México tiene unas condiciones muy preferentes, simplemente documentando que es un residente mexicano. mexicano. Y bueno, si bien hemos arrancado, la verdad que hemos tenido un excelente arranque, pero puedes reservar, obviamente, contra más antelación mejor, porque empezamos a personalizar y a preparar tu programa de salud. Ahora estamos todavía en una fase soft opening, hasta el día 15 de marzo, que ya tenemos apertura oficial. Así que, pues ahí les esperamos para transformar su salud y su bienestar. Ya es S de C, H de Igo, A de Alicia. Así es. Ya México, así de sencillo. Y la página, como bien lo mencionas, es súper fácil, shawelness, wellness con doble S, punto com. Doble L y doble S. Doble L y doble S. Punto com. En YouTube también. Ay, es que hagan la visita, porque cuando entran a la página, se ve el concepto completo. Sería muy bueno empezar ya hoy, y entonces te vas a emocionar, y vas a empezar ya a practicar el bienestar, desde que te imaginas en ese lugar. Es un punto de inflexión en la vida de quienes nos visitan. No solo los resultados que alcanzas durante la estancia, que son muy significativos, y los medimos con datos, con biomarcadores. Es algo objetivo, científico, placentero al mismo tiempo. Pero, como te digo, lo más importante son las herramientas y el conocimiento que te llevas. Tenemos una academia que le llamamos Healthy Living Academy, enfocada a un enfoque educacional, para que te lleves esas herramientas, ese conocimiento, desde clases de cocina saludable, clases de hábitos saludables, cómo gestionar y controlar el estrés, para que puedas seguir evolucionando en el camino hacia una salud óptima. Sí es cierto que el estrés es el que está acabando. Y puedes leer muchos libros, puedes aprender muchas cosas que al rato se te olviden. Lo más fácil es regresar a los hábitos equivocados, porque no los viví, no viví la experiencia completa, porque no tuve la compañía de los expertos. Y aquí no hay forma de salirte del programa, que te demuestra en cada momento que el cuerpo reacciona cuando le das lo bueno. Totalmente. Esto puedes tener, al final el organismo humano es una maquinaria fantástica. Sí. Pero hay que saber cómo mantenerla. Tú puedes tener el mejor coche del mundo, pero si no lo mantienes bien, obviamente vas a tener problemas. Entonces, digamos, tú decides dónde quieres ir. Tú tienes un primer nivel, que es nutrición, ejercicio físico y descanso. Que son las tres patas. Eso es clave y hay que saber cómo hacerlo. Pero después tienes infinidad de herramientas de medicina regenerativa, zonoterapia, sueroterapia, terapias hormonales, medicina bioenergética, poder conocer cómo está tu energía y poder reequilibrarla. Estimulación cognitiva, salud cerebral, cómo mejorar tu capacidad cognitiva, cómo prevenir enfermedades neurodegenerativas. No, las posibilidades son infinitas. De eso se trata. Ya México ya está esperándote, esperándonos. Bueno, hay gente que pregunta, que si vas en familias o esperan todos juntos, ¿a partir de qué edad ya México? Mira, tenemos la parte de hotel con habitaciones y suites, donde la edad mínima son 14 años. Y después tenemos la parte de residencias. La parte de residencias son residencias de 2, 3, 4 dormitorios. Ahí sí que pueden venir en familia. Dicho eso, obviamente es una experiencia muy personal. Completamente. Entonces, ¿se puede venir en familia? Sí. Yo quiero irme sola. Pero es una inversión personal. Yo quiero irme sola. Ya. Ahí te esperamos. Vámonos. Vámonos. El miércoles. Pues nos vamos el miércoles. Alejandro Bataller. Muchísimas gracias por estar en La Mujer Actual. Bienvenido, Chamexico. Y qué gusto que esas inversiones lleguen a nuestro país con el único deseo de mejorar la salud de todas las personas que aquí vivimos y que tengamos esa posibilidad. Que vive el bienestar. Gracias. Gracias por esta calidad acogida y les esperamos en Chamexico. Esperamos que vengas también por acá muy seguido porque hay que ir viendo cómo va. Será un placer. ¿Sale? Será un placer. Es tu casa. Gracias. Gracias, Alejandro. Me voy al corte. Regresamos. Sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM y por www.radiofórmula.com.mx Janet Arceo y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. La vida es como un volcán del que emana alegría. Arriba, corazones. Hoy en La Mujer Actual, un bloque pero que será intenso con mi querido Rafael. Perrín de la Rosa, mi Rafa, ¿cómo estás? Bien, con mucho gusto de saludarlos. Qué gusto, qué gusto que estamos aquí viéndonos, escuchándonos y muy emocionado, muy alegre, muy contento regresando de dar una función de la damita de negro en Celaya el sábado pasado. Bravo. Una cosa impresionante, qué bárbaro, qué teatro tan bonito tienen ahí. El autor de Tres Guerras y bueno, lleno, pero hasta el tope, aplaudiéndonos con mucho cariño y pues empezando ya la... ¿Con quién fuiste? Con Benja, con Benjamín Rivero. Con Benjamín Rivero. Y ya estamos empezando la... pues el aniversario de los 30 años de la dama negro que cumplimos el 17 de febrero, todavía no hacemos el magno evento, ya lo anunciaremos a su debido tiempo, pero sí ya estamos en la gira de los 30 años, el próximo viernes, hoy domingo vamos a estar en Guadalajara y en el Teatro Galerías también por Benjamín. Muy, muy emocionado y muy contento porque este... pues bueno, esto indudablemente es un hecho histórico y la gente está respondiendo con mucho cariño a apapacharnos en esta aventura tan bonita. Y tuviste festejo la semana pasada también, ¿verdad? También tuvimos los 500 representaciones y 7 años de esquizofrenia, me hizo favor de velarme la placa. Adán Ramones. No sabes qué cosas tan hermosas me dijo, me emocionó mucho porque son personas que yo he admirado mucho, a él, a Adrián Uribe, a mi Carmelita Salinas, desde luego a Yanet Arceo, Carlos Bracho y Toño Calvo, que fueron mis... han sido mis padrinos de este juguete esquizofrenia, que es pues una cosa chiquita, familiar, que estoy haciendo con mucho cariño y que pues invito a mis grandes, grandes amigos a compartir estos motivos de alegría, pero fue una linda función, al grado que el siguiente día, el jueves, fíjate que yo siempre había dicho que qué raro que sí me había tocado muchas veces en mi carrera tener que no va nadie, que de plano un día pues decide que no quiere ir nadie al teatro y pues tienes que suspender la función porque no llegó nadie. Con la dama de negro no me ha pasado nunca, pero en mi carrera sí me ha pasado varias veces, pero nunca me había pasado el que se quedaran afuera 100 personas, 120 personas, pues este jueves resulta que la función de esquizofrenia se quedaron 123 personas afuera y entonces a Gaby pues se le ocurrió la genial idea de que si podíamos dar una función a las 10 de la noche y resulta que de esas 123, 87 dijeron que sí, pues tuve que dar dos funciones el jueves de esquizofrenia que algo que nunca me había pasado en la vida y yo muy agradecido a Dios y agradecido a la vida de que pues la gente está yendo, la semana que viene nada más voy a dar una función porque el jueves me hacen el favor de entregarme una cosa ahí y entonces te voy a ir a recibir. ¿Un premio? Sí, algo así y este y el entonces el jueves no voy a poder dar función a esquizofrenia porque ya tenía comprometido este pues este agradecimiento. Yo yo siempre digo que cuando a mí me hacen reconocimientos, yo no sé si es porque ya me ven muy enfermo, muy acabado. Terminado, sí, ya estás muy grande, ya eres un hombre muy grande. No sé si no hay conocérmelo nunca, mi preciosa Arceo, tú sabes que que cuando estamos en la velocidad del trabajo no nos damos cuenta, pero muy agradecido a la organización Hayek que nos hacen un un reconocimiento ahí. Qué bueno, Rafita. Entonces el miércoles 28 pasado mañana tenemos función. Bien. A las a las ocho y media de esquizofrenia y ese jueves 29 va a haber función de infierno, no se queda vacío el teatro. Claro. Vamos a dar jueves, viernes y sábado, por lo que les aviso que el jueves 29 van a tener precios especiales para ver infierno y además con la actuación de César Perrín. Ya César está actuando en infierno. El jueves le toca actuar a él, así que si quieren ver a la dinastía Perrín y al más chiquito de los Perrín actores trabajando, pues este próximo jueves a las ocho y media estará César dando función en la Enrique Lizardo. Bienvenido, mi César, querido. Seguramente será una temporada muy exitosa para ti vivir no solamente el lado de la producción de los eventos, sino ahora actuar, estar ahí sobre el escenario para que veas, para que entiendas a tu papá. Y es que, pues sí, no, de hecho ya, ya he llevado a cuatro funciones y si me ha dicho ay papá, me has callado la boca muchas veces ahora en estos cuatro días de darme cuenta por realmente lo que tú dices y que tú menos lo aconsejas y que pues hasta que lo vivimos lo entendemos, ¿no? Pero bueno, es un chico con una responsabilidad. Yo me siento muy orgulloso del linaje. Ya ves que una vez me preguntó, le preguntó a César, Gina, su mami, le preguntó que de dónde veníamos los seres humanos y Gina le contestó pues que de la da nieva. Y entonces César me acuerdo muy bien que le dijo, oye mamá, pero es que en la escuela decimos que venimos del mono. Y Gina le dijo, bueno, yo te estoy hablando de mi familia, no de la familia de tu papá, ¿no? Entonces, pues ahí ya no. Ahí no me meto. No me quedó muy claro cómo estuvo eso. Qué maravilloso eres. No, es que si les preguntan a tus hijos de dónde vienes, pues del teatro. ¿Hacia dónde vas? Pues al teatro. Sí, claro. Y de qué comes, pues teatro. Teatro. Sí, y de qué comes, y de qué comes, del teatro. Del teatro, todo. Yo al final de la función siempre le digo a la gente que la gente cree que comprando un boleto de teatro tiene el derecho de ver una obra de teatro, que sí es cierto, pero va mucho más allá. Cuando tú compras el boleto de una obra de teatro, te tiene que caer el 20 que le estás dando de comer a un montonal de personas. Muchas familias. Porque no más los actores. Familias. A tantas familias que vivimos de que usted compre el teatro. Todo lo que usted ve, los que nos están viendo, pero si me estás escuchando, todo lo que hay en esta casa, que es la casa de todos ustedes, todo es resultado de alguien que compró un boleto de teatro. Yo nunca he ganado una herencia, ni me han dado un premio, ni me he encontrado una maleta tirada con dinero. Pero yo todo el dinero que he traído esta casa, que gracias a Dios ha sido honradamente, es el resultado de alguien que compró un boleto para ir a ver una de mis obras de teatro. Entonces, ¿cómo no les voy a estar agradecidos? ¿Cómo no voy a dar la vida en el escenario? Y también es importante que ellos lo sepan, porque cuando alguien te pide una cortesía, les podemos dar con mucho gusto y no hay problema, pero es como si yo fuera al dentista y le dijera, me da la cortesía de no cobrarme la amalgama, o me da usted la cortesía de arreglarme el coche sin... O sea, nosotros sí comemos como come el público, y comemos de la venta de boletos. Por eso es que se manejan muchas promociones en boletos más económicos, para que de esa manera, de alguna manera, tienen una tensión con tu gente. Claro. Y al mismo tiempo, pues, te ayudas a tus técnicos, porque a veces los técnicos, pues, viven al día y uno mismo. Entonces, cada vez que usted vaya al teatro y pueda comprar un boleto, no solo piense que va a haber una obra de teatro, sino que va a ayudar a que todas las personas que nos dedicamos al teatro, desde los actores, los taquilleros, los técnicos, los productores, todos ellos, vamos a poner pollito en nuestra mesa, gracias a que ustedes compraron un boleto de teatro. Qué bonito, qué bonito. Pero sí es importante decirlo, porque no nos cae ese 20, no nos queda claro, ¿no? Como que pensamos que los actores y la gente de teatro, pues, come de algo ahí extraño, ¿no? No, comemos de que usted saca de su bolsa, saca de su cartera un dinero que seguramente le costó mucho trabajo ganar, para divertirse, para vivir una aventura, para tener miedo, para emocionarse. Y esa es nuestra chamba, el que usted se le olvide lo que pagó, porque se divirtió tanto y la pasó tan bien, que no le dolió hacer esa inversión. Yo siempre he dicho que es muy diferente gastar dinero a invertir dinero. De acuerdo. Si tú ves la tele y te quedas dormido, y la tele se queda prendida, estás gastando energía. Y energía, sí, sí, claro. Y energía y mucho, ¿no? Sí. Pero si tú estás viendo algo y estás interesado, pues, estás invirtiendo. De acuerdo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuándo debemos de invertir y cuándo debemos de gastar. De hecho, no deberíamos de gastar nunca el dinero, porque, por ejemplo, bueno, a nadie nos gusta pagar impuestos, por ejemplo. Pero son necesarios, si no, ¿cómo? ¿Cómo puedes tener los servicios que utilizas todos los días? Tú lo estás diciendo. Efectivamente, tú lo estás diciendo. Entonces, es padre, porque eso también te da el derecho de, pues, de eso de que si hay una escasez de agua, levantar la voz, que si hay una falta de luz, levantar la voz te da el derecho porque tú estás pagando. Pero tampoco te da el derecho de mal usar esos recursos. Porque son de todos. En lugar de invirtiendo, claro. El día que te caiga el 20 de que nada es nuestro, y el día que te caiga el 20 de que está muy bien que tú quieras tener más, está muy bien. Pero no puedes perder de vista dar gracias de lo que ya tienes, de lo que sí tenemos. Entonces, yo les doy muchas gracias porque tengo el honor de dedicarme a algo que me gusta, el que la gente le gusta a mi trabajo y el que me apoyan con su presencia, que me escriben cosas tan hermosas y que verdaderamente nos hace sentirnos pavorrealines en vez de perrines. Por cierto, que el Alex, el Alex fue a ver. Te lo voy a decir ahora, te quiero dar un agradecimiento grande porque fue primero a ver la dama y luego se fue a ver Esquizofrenia y está fascinado. Pues sí, ya estuvo ahí el día de la develación. Aprovechó que a la salida de la dama, a la salida de la dama estaba la promoción de los descuentos y entonces compró para ir con con su pareja a ver Esquizofrenia, entonces compró los boletos con descuentos. O sea, eso siempre son promociones muy buenas que deben aprovechar. Así es. Y yo tengo una indicación en la taquilla de mis teatros, Janet, y es si alguien llega al teatro y verdaderamente no tiene dinero y logra juntar, no sé, 100 pesos, 150 pesos, entran al teatro. O sea, yo jamás le prohibiré la entrada a ver una obra de teatro a alguien, gratis no, pero sí algo, lo que tengas y será siempre bienvenido para poder disfrutar. Y que te sigan, Rafa, estás en x como arroba Perrin Rafael en Facebook, Rafael Perrin, te admiro, te quiero y que viva el teatro y que viva la gente que ama hacer teatro y que nos encanta recibir al público y hacer una función dedicada a ese público que después te da un aplauso. Qué bonito es eso. Viva el teatro, mi Rafa. Un beso. Muchas gracias, hermosa. A todas, un abrazo a todos y hoy, como siempre, arriba, corazones. Muchas gracias. Hasta el próximo, mi Rafa. Gracias por estar presente en La Mujer Actual. Yo a ustedes les agradezco su sintonía, los espero mañana, por supuesto, si Dios no dispone otra cosa, en punto de las 10 de la mañana. Aquí con todo mi equipo, con Ivette, con Alejandro, con Mike. Ya Ivette ya regresó hoy a trabajar, aunque estuvo trabajando a distancia, ya hoy regresó presencial. Gracias, Lalo. Se quedan con Gina Ibarra, hablando de mamá a mamá. Adiós. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.